¡Nimis! ¡Nimis! ¡Ra! 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 ¡Nimis! ¡Nimis! ¡Empezarán! ¿En dónde? ¡La hora! ¡La hora de los nimis! ¡Niños misioneros al servicio del amor! ¡La hora! ¡La hora de los nimis! En donde aprenderás más del mito Jesús. ¡La hora! ¡La hora de los nimis! ¡La hora! ¡La hora de los nimis! ¡Nimis! 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 ¡Comenzamos! Quiero oír que me den una N, una I, una M, otra I y una S. ¿Qué dice? ¡Nimis! 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 Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amiguitos que vamos a iniciar este programa de los nimis, niños misioneros al servicio del amor. En este día muy especial porque hoy estamos en un cumpleaños muy bonito acerca de nuestra madre de mamita María. En este día es 8, 8 de septiembre. Recuerda que así como el niñito de Jesús cumpleaños el día 25 de diciembre, pues hoy celebramos el cumpleaños de nuestra madre la Virgen María. Así que en unos momentos más vamos a dedicar las mañanitas a mamita María en este día de su cumpleaños. Ya que recuerdo que pues también a ti en tu cumpleaños te gustaría que te celebraran, ¿verdad? Pues así también vamos a celebrarle a mamita María dentro de nuestra hora santa. Hoy jueves tenemos así es en oración con el niñito Jesús, mi hora santa. Los teléfonos en cabina para que te puedas comunicar con nosotros en este programa de los nimis, niños misioneros al servicio del amor son 689-390, 689-390-1 o 689-390-2 en Estados Unidos 011-52664, 689-390, 689-390-1 o 689-390-2. En nuestra página del internet www.montemaria.org en este correo, ya dijimos, en la página a través del Face de los nimis es www.face.com, diagonal los nimis. De diferentes maneras para que te puedas comunicar en este espacio que es para toda la familia, en especial para nuestros amiguitos. Y en este día vamos a celebrar a mamita María en un pequeño homenaje por su cumpleaños. Bueno, nos cubrimos con la sangre del amiguito Jesús en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar un poquito de las mañanitas y después este canto donde nos va a explicar acerca de lo que pasó en el transcurso de la vida de la Virgen María. En oración con el niñito Jesús, mi hora santa, mi hora santa. Estoy aquí Señor, soy tu hijo, y tú me abrazas entre tus manos, hoy puedo sentir tu amor. ¡Vamos niños al Sagrario! Que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. No llores Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, pues los niños de este pueblo te queremos consolar. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Nos encontramos en la presencia del Niñito Jesús en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, Y celebrando el cumpleaños de Mamita María Pues vamos a acompañar verdad en este día al Niñito Jesús También compartiendo un poco acerca de la Virgen María Fíjense al poder nosotros tener un amor muy grande a Mamita María Una devoción, la palabra correcta es devoción Y devoción es igual a amor Entonces al tener una devoción grande a Mamita María Ella nos lleva hacia Jesús No se les olvide así como lo que nos dijo en ese momento Cuando los novios ya no tenían vino Y dice hagan lo que él les diga Entonces siempre María nos va a llevar a Jesús Es como si fuera un escaloncito Donde estamos nosotros en el escalón más abajito Más arriba está la Virgen María Otro escalón más grande está Jesús Otro arriba más está Dios Padre Entonces si nosotros nos encomendamos a ella Ella es como a lo mejor si pasara una abuelita verdad Ella nos presenta a Jesús y Jesús a Dios Padre Entonces es la manera como Dios ha querido Y por eso en este día vamos a celebrar Y a explicar un poco acerca de esta fiesta tan importante Si Dios fíjense Dios Padre que es todopoderoso Que él creó todas las cosas Imagínense en esa pues en esa grandeza de él El crear todo 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 Este el crearnos perfectos Alguien que a lo mejor sea médico y dice Pues es que cada órgano tiene una función Y no fue de que pues voy a hacerles dos riñones Y uno nada más como de adorno No hasta nuestros dientes Fíjense los dientes que los de leche Los otros dientes Este las manos Cinco dedos No solo cuatro Y así verdad Si ha querido Dios en la infinita misericordia Y sobre todo en ese amor tan grande Crearnos perfectos Él mismo podía haber hecho Venir a esta tierra A Jesús de la misma manera Como a lo mejor así fue Nada más que se apareciera Y ya verdad Pero no Siendo Dios Padre Dijo yo quiero que mi hijo Venga así como todos los demás niños Así como todas las demás personas Cuando en su momento en la etapa de la infancia Yo también quiero que mi hijo Venga nacido de una mujer Antes que Jesús naciera de mamita María Tuvo que haberla creado a ella Dijimos Dios en su infinita En su poder tan grande Este Pudo haber así Creado nada más De la nada O sea pudo haber creado Como si fuera una varita mágica Y todo verdad Jesús y ya se aparece Pero dijo No Quiero que nazca De una doncella Para esto En el antiguo testamento Nos daban ya algunos pequeños indicios Y por ahí lo hemos explicado Sobre todo en esta semana Uno de los De los profetas Verdad Donde nos menciona Que van a ser De este Va a provenir de un pueblo Donde no hay a lo mejor Mucha importancia De Belén Y van a ser de una doncella El profeta Isaías No se especifica más Verdad Nos dice Una doncella Va a estar en cinta Ella se llama María Y va a concebir en su seno Al hijo del eterno padre Entonces Nos hablan ya Los pasajes del antiguo testamento De una joven Pues hoy Sería como que El inicio De todo lo que va a transcurrir En el transcurso De esta historia De la salvación Y donde se va a dar El cumplimiento ¿Qué es la historia De la salvación? Es como si nosotros Agarráramos un libro De historia De México Y sepamos Cuáles Este Cuáles fueron Las culturas Que se establecieron Aquí en México Cómo fue Que se empezó A poblar La república mexicana Si a lo mejor Este Vinieron Personas De Europa Con esa actitud De dónde De España Este Si al momento De mezclarse Con los Los indígenas Que ya había Aquí en México Pues se va formando Otra raza Los criollos Y luego Se va avanzando Que nuestro primer virrey Que el presidente Y todo esto Hasta llegar hoy en día Y hasta inclusive Poder descubrir La descendencia De tus papás Tus abuelitos Sus tarabuelitos Y todo así Entonces Hay una historia Todos tenemos Una historia Porque No pudimos haber nacido Nada más así Si no Nuestra mamá Nuestro papá Pues este Por los apellidos Sus descendientes Algunos de España Otros de Francia Y así ¿Verdad? Hasta haber llegado Aquí a México Cuando los Los este Los ¿Cómo se llaman? Los hermanos Los franciscanos O los jesuitas Pues vinieron a Este evangelizar Al pueblo mexicano Entonces Tenemos nuestra historia Así también Dentro de La iglesia Hay una historia Que se llama La historia De la salvación Y que en tu momento En su momento Perdón Lo hemos compartido Dentro del programa De los nimis Los lunes En aventuras En la biblia Hay una historia De la salvación Y para eso Nos remontamos Desde Desde Adán y Eva ¿Verdad? Nuestros primeros padres Como a través Del pecado La seducción En la seducción Del pecado En Eva Este Adán Y pues pecan Y desde ese momento Dios promete Va a venir Alguien ¿Verdad? Que va a restaurar Ese pecado Fíjense Desde hace muchísimo Tiempo atrás Y después Vamos avanzando Con Abraham Con Isaac Y todos ellos Todos estos personajes Que Todo lo que ellos Nos enseñan La ley de Moisés Antes de Abraham Todo Van a tener Su cumplimiento Con la venida De Jesús Y antes de la venida De Jesús Obviamente Esta festividad De hoy Donde nos marca Muy bien Dentro de la iglesia El nacimiento De aquella Joven Que va a tener En su vientre Al hijo De Dios Y para esto Dios es tan perfecto Dios es la perfección Andando más bien dicho Entonces No se le escapa nada O sea Como todo Lo tienen Así Completamente Como planeado En su visión Y todo esto Entonces En el momento Que dijo Voy a enviar A mi hijo Al mundo Voy a también De una manera Especial Preservar Aquella doncella Que va a ser La madre De mi hijo Y que pasa En ese nacimiento De los papás De los papás De la Virgen María Joaquín Y Santa Ana Tuvieron también Que haber sido Buenos padres Para que a su vez Le enseñaran Verdad Estas cosas Este De Dios A la Virgen María En la fe Y todo eso Entonces Cuando Ana estaba embarazada De mamita María Dios Así lo dispuso Que naciera Sin el pecado Original Fíjate Desde ahí Viene Pues este Una gracia Muy importante Verdad Que nadie La tiene Sabemos Sabemos Que Jesús Es el Hijo De Dios Entonces Fuera De Jesús Solamente La Virgen María Ha tenido Esta gracia De nacer Sin el pecado Original En que por cierto Hay una película Se llama San Juan Dume Skop Donde Habla de la importancia De la Inmaculada Concepción Donde algunos Dicen No pues es que María Si tenía el pecado Original Y otros No pues que no Y todo eso Hay un debate Entonces Este El Juan Dume Explica muy bien Cómo fue Que en Él en su entendimiento Y todo Verdad Encuentra Que no Que la Virgen Nació Sin el pecado Original No con el pecado Sino sin el pecado Verdad Entonces nosotros Lo podíamos Este Explicar de una manera Un poco más sencilla Está muy bonita la película Sobre todo Los textos De cómo es que En ese debate Verdad Defiende La Este Inmaculada Concepción Entonces Si Jesús Venía Al mundo Y María Estuviese Manchada Del pecado Original Por ende También Jesús Se mancharía Porque es como si Nosotros agarramos Vamos a tomar agua Agarramos Un vaso Y el vaso Está sucio El agua Por muy Y pura Que esté Se va a ensuciar Es en ese ejemplo Como si María Fuera ese vaso El que va a contener Adentro Es Jesús Y en el vaso En el agua Entonces Si el recipiente Que lo contiene Está sucio Entonces Se ensucia Lo que hay dentro Verdad Pero en este caso Dijo Dios No María Va a nacer Sin el pecado Original Entonces Eso es lo que Hoy estamos celebrando El nacimiento El nacimiento De la madre Del hijo De Dios Y como es que Ella Nace Sin el pecado Original Pero no solamente Ahí se queda todo Dios la preserva La va guardando La va guardando En el sentido Que la cuida ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ella A la edad De los 15 años Puede estar lista Para la misión Que Dios Le tiene preparada María no conocía Lo que Dios Le estaba Le iba a encomendar Sin embargo Ella siempre Obediente A la voluntad De Dios Estaba dispuesta A lo que El Señor Quisiera Y fue por eso Que en ese Momento Cuando El ángel Se le aparece Ya la edad De los 15 años Fíjense Una doncella Una jovencita Que Pues no pasaba Desapercibida ¿Por qué? Aparte de muy bonita Este Tenía pues Cualidades Que otra joven De los 15 años Pues no la poseía A lo mejor Las otras Pues en la fiesta Este No sé Con los muchachos Y todo esto Y sin embargo María diferente María este Pues obediente A sus papás María este Una mujer Donde No había Como algo Así Algo como No puro No sino Ella ¿Verdad? Así Dios guardándola De cada una De todas estas cosas Entonces El ángel Se le aparece Y le menciona Alégrate María Llena de gracia El Señor Está contigo El ángel Al ser escogido Para enviar Esta noticia Que a nadie más Se la iba a enviar Porque Ella es la única Que Dios Había Destinado Para ser Para ser la madre Del hijo De Dios Entonces En el momento Que le envía Verdad El ángel En el momento Que Dios Envía al ángel Y que el ángel Llega a saludar A la virgen María Pues es como Cuando a lo mejor Te traen una noticia Que dice Ay que suave Me tocó Verdad Llevarle la noticia Y todo Y el ver El estar cerca De la madre Del hijo De Dios El poder Pues ver Su actitud Su alegría De María Al momento De saber Que Dios La había Escogido Entonces Le comparte El ángel Lo que Dios Tiene preparado Para ella Que va a tener Un hijo Que se llamará El Dios Altísimo Que será Grande Que va a ser El padre Que va a ser Perdón Pues el que va A dar libertad A todos Y así ¿Verdad? Entonces Pues María Si un poco Extrañada Pregunta ¿Cómo va a ser Esto? Si yo no Conozco Y el ángel Dice No te preocupes El Espíritu Santo Va a ascender Va a descender Sobre ti Y el niño Que tendrás En tu vientre Será El Dios Altísimo Entonces fíjate Cómo Empieza Verdad Desde que Dios Dijimos En sus planes Sabe Quién va a ser La escogida La preserva De la mancha Del pecado original La va guardando La va guardando Hasta cuando Tal cual el ángel Se le aparece Y le menciona Los designios De Dios Ella Acepta Dice Hagas en mí Según Tu palabra En ese momento Cuando ella Acepta Esta Misión Verdad De esta Encomienda Entonces Ahí es donde Se cumple Se cierra Todo Lo que Habían dicho Los profetas Se da cumplimiento Se da cumplimiento En ese momento Ahora sí Toda nuestra historia De la salvación Porque todos Esperaban Este momento La venida Del Mesías La venida De Jesús Entonces Si María Hubiera dicho Que no Pues Otra cosa Sería Hay un Este Un video Que luego Nos ha tocado Poner Donde Es Del hermano Seferino Y está Explicando Este De la Cuando el ángel Se le aparece A la virgen Y todo Entonces Dice El hermano Seferino Dice Si este Si una jovencita Hoy en día Que creen Que dijera Ya aparece una escena No pues este Voy a contárselo A mis amigas Y este Otra Voy a pensarlo Otras Me da miedo Y todo Entonces se van Eso es lo que haría A lo mejor Una joven Hoy en día Pero María Dijimos Dios la iba Preparando En su corazón Aunque ella Sin saber A qué es Lo que le tenía Destinada Pero sin embargo Estaba ya Lista Para cumplir La misión Que Dios Le había encomendado Ser la madre Del hijo De Dios Dijimos Si Dios En esa Omnipotencia Tan grande Quiso Valerse De una joven Doncella Para enviarnos A su hijo Nosotros Debemos de seguir Ese caminito Ese caminito Que nos enseña Papá Dios Acercarnos A María Y a su vez María Nos presenta A Jesús Cuando ya nace Cuando nace Jesús Después de Todo el proceso Después de todo Lo que le pasó Y todo Y en el momento Que ella está Presentando A su hijo Está presentando Al hijo de Dios A los pastores No fue egoísta No fue egoísta Al decir No, no quiero Que nadie lo vea Me le van a hacer Algo y todo eso No, sin embargo Sin embargo Fue la primera Y fue ese Sagrario Así como estamos Viendo a Jesús ¿Verdad? Fue esa custodia Que expuso A Jesús En ese primer momento De su nacimiento Cuando lo presenta A los pastores Cuando lo presenta A todas las demás Personas Para que lo adoren María es ese primer Sagrario María es Esa doncella Que Dios Ha escogido Para ser la madre Del hijo de Dios Y que por lo tanto A través De la respuesta De María Se cumple Todas las promesas Que Dios tenía Preparado Para la venida De mismo Jesús Imagínate Como es tan importante ¿Verdad? Este momento Del nacimiento Es como nosotros Hoy en día Oh pues conocemos Al Papa Francisco Este No sé Unos cuatro años Cinco años atrás ¿Quién era? Jorge Mario Jorge Mario Pues este Pues sí Era un cardenal Y todo Este Y a lo mejor Allí ¿Verdad? Y antes Antes de a lo mejor Ser sacerdote Pues a lo mejor Nada más sus familiares Sus amigos Lo conocían Pero Cuando ya Dios Va Eligiendo a la persona Y va respondiendo Para una misión Pues también Va siendo más conocido ¿Verdad? Y no va a pasar Tan desapercibido ¿Por qué? Porque hoy Es el Papa Francisco El Papa Así como cuando vino Madre Teresa de Calcuta ¿Verdad? Es que yo Yo la saludé Este Yo fui su doctora Y todo Pero mientras Ah pues a lo mejor Allí ¿Verdad? Mientras que a lo mejor No conocieran La virtud tan grande En este caso Pues de la santidad Pues a lo mejor Pues está así Nada más Pero Oh no Es que sí Sí es cierto Hasta nos tomamos Una foto Y todo ¿Verdad? Entonces Cuando Va a ser Escogida La Virgen María No va a pasar Desapercibida Y por eso Su nacimiento No tiene que pasar Desapercibido Porque Porque Ella es No hay que tener No hay que tener Ese miedo Porque ese es un miedo No bueno Es un miedo Donde nos aleja ¿Verdad? De el poder Llegar hacia Jesús No porque los miedos Sean buenos No Pero al menos Este pues es Como un miedo Miedo perdón Disfrazado De Ay no 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 al contrario Al acercarnos a María Ella nos acerca A Jesús Hay por ahí Una película Que hemos puesto En algún momento Se llama La Virgen María Tu madre Entonces Donde hay una escena Que están Explicando Y en lo personal Se me hace muy bonita Porque Está Jesús ¿Verdad? Es un niño Que va a vivir El proceso De este De acompañar a Jesús Y a María Él obviamente Va a ver un cambio En su vida Es un adolescente Y todo Entonces Pues está dentro O sea vive Está soñando Pero es como si Estuviera viviendo Pues todo el tiempo ¿Verdad? Desde el nacimiento De Jesús Hasta que muere Y resucita Y hasta que mamita María Se va al cielo Entonces Está en el momento De la cruz Jesús Y está la Virgen María En lugar de estar Juan Está el niño Está el niño Que está representando ¿Verdad? En la película Entonces Le dice Tomás Ese niño Le dice Tomás Le dice Este Cuando le está entregando A María ¿Verdad? Le dice Ahí está A María Entonces Le dice Solo te pido una cosa Tomás Déjate querer Por ella Porque es Es una madre Que no te va a dejar No No te pongas duro Dice No te No así como que Pongas alguna barrera Y todo No Déjate Déjate querer Por ella Y cuando Este Esa María Pues ya viéndolo Y todo ¿Verdad? Después de que muere Jesús en la cruz Y María Pues también va Este Hacia la casa De papá Dios Porque va A ser llevada ¿Verdad? En cuerpo y alma Entonces Le dice Tomás Le dice Ya no te voy a tener Conmigo ¿Qué voy a hacer? Este Y ella le dijo No te preocupes Todos los días Puedes hablar conmigo Dice Todos los días Solamente Pídeme la ayuda Dice Solamente Dirígete hacia mí Para que pueda yo Saber Que necesitas esto Que necesitas aquello Y sobre todo Para estar allí Contigo Entonces Dejarnos querer A veces no es tan fácil Quizá por el temor Por lo que sea No es tan fácil Pero mientras Que nosotros Vamos abriendo Poco a poco El corazón Entonces Va a poder ir entrando ¿Verdad? Nuestra madre Mamita María Y sobre todo Vamos a poder Entonces Tener la confianza Así como Con nuestra mamá De pedirle Lo que en el corazón Hay Aprovecha este momento Este momento Donde especialmente En esta idea Donde estamos celebrando El nacimiento de ella Yo sé que a veces Hay muchas cosas Que en el corazón Inquietan O preocupaciones O este No sé Sus hijos Sus familiares Alguna persona Que está enferma Lo que sea Si es algo Para ti también Aprovecha este momento Si puedes cerrar los ojos Ciérralos Trata Trata de aquí En la presencia Del Niñito Jesús Poder contemplar Y poder imaginarte Que María está contigo Ahí a tu lado Aunque no la veas No somos privilegiados ¿Verdad? Como los videntes Algunos de los jovencitos Que han podido ver Tal cual A la Virgen María Pero te la puedes imaginar Cada quien Verdad A su imaginación Algunos más altita Más chaparrita Que morenita Que blanquita Como sea Trata de imaginártela Para que estés Así Disfrutando La presencia Del Niñito Jesús Encomendarte a ella Y pedirle Con el corazón Lo que más anhela Algunas cosas Muy importantes Que no debes Olvidar En esta festividad Es que María Vino al mundo Uno Sin el pecado Original Dos Fue escogida Para ser la madre Del Hijo de Dios Tres María fue pura Y santa Así es Miramos que no Rompió su virginidad Ese voto Que ella había realizado Verdad Porque fue Este A través del Espíritu Santo La manera De como quedó embarazada Decían Uno de los santos No recuerdo Si era San Agustín Donde mencionaba Que una vez Que la Virgen María Dio su Si Entonces El Espíritu Santo Entró Dices como la palomita Entró en María Y desde ese momento Nunca se separaron Los dos La Virgen María Y el Espíritu Santo Entonces dice Si tú tienes Una devoción grande La Virgen María Obviamente también Vas a tener El Espíritu Santo ¿Por qué? Porque están así Pegaditos No se separan Los dos Porque fue a través Del Espíritu Santo Que ella quedó Embarazada Pues fíjate Entonces Es como Al dos Por uno ¿Verdad? Tienes un amor Grande a María Y tienes al Espíritu Santo Otro punto Al nacer La Virgen María Se cumplió La promesa De Dios De que mandaría Al mundo A una mujer De la que Nacería El Salvador Para liberarnos Del pecado Que no pase Desapercibida Este día Esta festividad De Mamita María Donde hoy Celebramos Su cumpleaños Como puedes Festejarle Puedes llevarle Flores Este Puedes Hacerle algún Canto Puedes decirle Algunas palabras Puedes No sé Hacer algo ¿Verdad? Algo Donde Te acuerdes Que hoy Es su cumpleaños Y donde Pues también Te dirijas Hacia ella Como en una oración Así como esta María Mamita María En este día Que festejamos Tu nacimiento Te pido Que me ayudes A estar Siempre Cerca de ti Y de tu hijo Jesús Amén Fíjate una oración Tan pequeñita Así puedes también Realizarla Para que puedas Pues este Celebrar En este día El nacimiento De Mamita María 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 Y así nos vamos a dirigir Hacia ella Haciendo nuestro Misterio del Rosario Con amor Con devoción Oración Por oración El Rosario Rezó Invocando Invocando Sus misterios Me siento en paz Rezando El Rosario De Mamita María Y este misterio Vamos a regalarle Verdad Un misterio del Rosario Es como si fuera una florecita Aunque sea una pequeña Pero vamos a hacerla Con mucho cariño Entonces Por ahí nos decían En este día Cuando uno hace Las aves marías Aunque sea la misma oración Y se repita varias veces No es aburrido ni nada Decían Es como si fueran Las olas del mar Vienen unas Llegan a A la arena Y después Surgen otras Verdad Pareciera como si fueran Las mismas Porque es la misma agua Pero cada una Es diferente Si te ha tocado entrar Pues a la playa Sabes que a veces Una viene más grande Otras más chicas Otras como que te tumban Y otras Pues este Al menos puedes ahí Verdad Esquivarlas un poco Entonces Así vienen siendo Las aves marías Cada una diferente Pero a su vez Todas dedicadas para ella Empezamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorra especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a hacer esta oración para que se la vayan aprendiendo La realicen antes de dormir Versino mi cama, de orilla a orilla Con Dios me acuesto Con Dios me levanto La luz y la gracia Del Espíritu Santo Dios conmigo Dios conmigo, yo en él Él delante, yo tras él Estas son las armas con las que nos defendemos Del enemigo malo Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Es así como nos despedimos en este día del programa de los Nimes Recuerden, estuvimos compartiendo en esta festividad de nacimiento de Mamita María Dentro del programa de los Nimes En nuestra hora santa en oración con el Hijo Jesús Mi hora santa en unos momentos más La celebración de la Santa Misa Dios es amor y te ama La hora, la hora de los Nimes Ha finalizado Pero te esperamos en nuestra próxima cita para compartir más de tu programa favorito Nimes 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 La hora, la hora de los Nimes 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 Nimes